Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa Consulta Médica. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, anestesia en cirugía. ¿Sabe usted de qué se trata este tema? ¿Cuántos tipos de anestesia existen? ¿Sabe realmente cuánto estudia un anestesiólogo para tener la responsabilidad y el profesionalismo de tener la salud y la vida en sus manos? Todo eso lo vamos a ver aquí con nuestro invitado. El día de hoy el doctor Humberto García Sánchez es un anestesiólogo excelente, un gran prestigio académico. Es el jefe de anestesiología de aquí del Hospital Ángeles Morelia. Y bueno, yo lo invito a que se quede con nosotros. Soy Martín Lira, cirujano plástico, conductor de este programa. Y vamos a ver una cápsula y regresamos a nuestro programa. La seguridad en anestesia puede definirse como la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención anestésica a un mínimo aceptable, teniendo en cuenta los conocimientos vigentes, los recursos disponibles y el contexto en que se presenta la atención médica anestésica. Hoy la anestesia es más segura que hace 20 años, pero es suficientemente segura. Se puede considerar que la práctica de la anestesiología es una de las que mantiene mayor compromiso con la seguridad. Los anestesiólogos administran diferentes tipos de anestesia, desde la vigilancia del paciente despierto o con diversos grados de sedación, sin anestesia o con anestesia local, hasta la realización de variados tipos de bloqueos periféricos, bloqueos neuroaxiales o diferentes tipos de anestesia general. La anestesia es uno de los grandes avances de la medicina de todos los tiempos. Gracias a ella se puede realizar intervenciones y cirugías sin que el paciente sufra dolor alguno o llegue a entrar en shock. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de ver esta cápsula en donde se habla del tema del que vamos a estar conociendo más a profundidad de qué se trata y todo lo que tiene relación con la seguridad en anestesia. El día de hoy tengo un invitado, gran amigo, es un médico de un gran prestigio académico. La verdad es que me congratulo de contar con su amistad y es el doctor Humberto García Sánchez. Voy a presentar parte de su currículum únicamente, porque si no nos llevaríamos una gran parte del programa en hablar de todo lo que ha hecho. Pero miren, es un médico joven, es originalmente, es Nicolaita. La licenciatura la hizo aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez. Posteriormente hace su especialidad en el Hospital del Bajío. La especialidad que realizó es anestesia y tiene 19 años trabajando ya en la práctica privada. Es joven, ustedes lo van a ver ahorita, pero además es el jefe de anestesia del Hospital Ángeles Morelia. Bienvenido, Humberto. Gracias por estar aquí. Martín, muchas gracias por la invitación. Gracias por haberme llamado para acá a platicar un rato con ustedes de esto que causa tanta inquietud en la sociedad en general, que es los procedimientos anestésicos en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Bueno, ustedes no lo saben ni se los voy a comentar. Tenemos varias semanas tratando de hacer el enlace para que Humberto esté con nosotros aquí en el programa porque todos los días está en quirófano, cuando no en una especialidad, en otra. Es un colega muy responsable, con una gran capacidad en todo lo que realiza y por eso es muy solicitado aquí en el hospital. O sea, constantemente está en el quirófano. Humberto, el tema de hoy es algo que a mucha gente cuando se va a operar, de la cirugía que sea, lo primero que llama la atención es la primera pregunta que nos hacen a los cirujanos en el consultorio. ¿Qué anestesia me van a poner? La segunda es, ¿es segura la anestesia? Porque le tienen un temor, la gente le tiene un temor, no a la cirugía como tal, sino a la anestesia. ¿Cómo puedes interpretar, cómo nos podrías decir por qué se originan esos temores? Bueno, los temores siempre vienen de la mano de cosas que son ciertas y cosas que no lo son tanto. Al inicio de la práctica de la medicina, la anestesiología era una de las especialidades que más problemas tenía en cuanto a poderlas llevar a cabo adecuadamente, que hubiera cierta estabilidad de los pacientes que pudieran salir adelante durante los procedimientos quirúrgicos y eso se quedó con cierto, es algo de historia que tiende a haber reminiscencia todavía en la actualidad. Cuando ahorita estamos ante un panorama totalmente diferente por el amenamiento de preparación, de cosas que vamos a platicar más adelante. Que bueno, si bien siempre una cirugía, un acto quirúrgico es preocupante para el paciente y para todo el entorno familiar, también tienen que tener la certeza de que se están atendiendo en un lugar, en manos profesionales, tanto con su cirujano como con todo el equipo de dicha cirugía. Todos estos antecedentes que te comento son muchas muertes en quirófano, pero estamos hablando de hace 80, 100 años, pero que todavía los abuelos o gente todavía mayor se lo fue pasando a los padres y los padres a los hijos y fueron quedando como sensaciones de un malestar en quirófano, de que va a pasar algo. Ahorita que hablemos ya de algunas cuestiones en cuanto a porcentajes, que es en donde mejor entendemos cuáles son las complicaciones, con números se entiende mucho mejor. Vamos a ver de qué depende, que haya alguna complicación anestésica, qué es lo que tenemos que garantizar para resguardar la seguridad del paciente y de los procedimientos anestésicos. Ahora, hablabas ahorita de que hace 80, 100 años, pues era una situación, un panorama completamente distinto en la seguridad del paciente con un procedimiento anestésico. La verdad es que ahora a mí me tiene, inclusive a mí me tiene sorprendido, porque digo, yo a esto me dedico también. Yo creo que la gente cuando escuche todo lo que vamos a platicar, le va a sorprender lo que los procedimientos como se hacen, pero también los equipos que se tienen en un hospital como este para estar monitorizando. O sea, no nada más es la habilidad ya prácticamente del anestesiólogo y el conocimiento, sino es qué equipo también utilizas, qué herramienta, que es la básica la del anestesiólogo, pero qué herramientas. ¿Qué papel juegan estos dispositivos que te sirven a ti como anestesiólogo en general para poder tú llevar a cabo bien tu práctica? Ok, en el advenimiento de la tecnología, en la medicina, en general pues se ha avanzado mucho en los últimos 40, 50 años. La cirugía no avanza si anestesia no avanza. Esa es una realidad. Los cirujanos han hecho procedimientos cada vez más complejos, más completos, más integrales, porque la anestesiología va avanzando también. En esto pues viene todo lo que es monitoreo, los aparatos, las máquinas de anestesia, todo lo que nosotros tenemos a mano para poder echar de ella en cuanto se requiera. No todos los pacientes requieren un monitoreo tan avanzado, no todos los pacientes requieren que se les deje con un monitor tan básico, pero sí todos requieren que el anestesiólogo esté capacitado en saber el uso y los mejores resultados que puede tener cada uno de los aparatos. Sacarle jugo, pues, sacarle provecho a cada uno de ellos. Si es importante, no sé, no te lo podría poner en una balanza qué tan importante sería todo lo que es cuestión de aparatos, monitores, sistemas complementarios. En cuanto al porcentaje que tiene la habilidad, la capacidad, la experiencia del anestesiólogo, pero de que se ha visto que han disminuido notablemente las complicaciones, es un hecho. Yo creo que lo que mencionas es muy cierto, Humberto. Con el advenimiento de toda la tecnología, es muy importante porque va avanzando esa seguridad del paciente, pero, pues, eso no desplaza al anestesiólogo por nada porque de qué te sirve un equipo muy sofisticado, pero si no lo sabes interpretar, si no eres el especialista indicado, pues, es lo mismo que si no lo tuvieras. Pero, definitivamente, el contar con equipos como una máquina anestesia completa, vigente, por lo menos, y no es de las más novedosas, es básico para garantizar el soporte vital al paciente. Hay una anécdota de que una vez nos fuimos a operar a la ciudad de Patzingán y había una clínica por una urgencia que nos hablaron al anestesiólogo y a tu servidor y llegamos y estaba la máquina anestesia, que, bueno, no era una máquina, era nada más unos medidores ahí muy viejitos y el anestesiólogo dice, no, yo aquí no lo puedo anestesiar, o sea, no puedo hacerle un procedimiento. Definitivamente, tiene que compaginarse eso, ¿no? O sea, la habilidad del anestesiólogo con los equipos que ya nos ayudan mucho, ¿no? Es correcto, Martín. Aquí dice algo muy real, aunque el anestesiólogo tenga todo el conocimiento y tenga toda la capacidad para manejar diferentes monitores, diferentes máquinas, y el paciente los requiera, bueno, si no los tenemos a la mano, es un problema serio. Más porque los estándares que tiene ahorita la Organización Mundial de la Salud y en la misma definición de riesgo anestésico, nos marca que, pues, es todo lo que se tiene que hacer para evitar que haya algún tipo de lesión o algún tipo de daño referente a anestesia y todo lo que derive de ella. Entonces, siguiendo con esos parámetros, se supondría que tendríamos que tener en nuestros hospitales, pues, lo último, lo de avanzada para poder sacar adelante al paciente. Ahora, es bien sabido, si estás en una urgencia que está de por medio la vida del paciente y estás en un lugar en donde no tienes ninguna herramienta que te ayude, bueno, pues, haces el procedimiento con todo ese riesgo que conlleva hacerlo allá, pero es más riesgo trasladar un paciente y que no llegue hasta una ciudad donde haya un hospital, ¿no? Sí, así es. Nosotros tenemos un profesor que, si lo está viendo por ahí el programa, va a saber quién es. Decía que de lo ideal teníamos que hacer lo disponible y de lo disponible lo posible. En este caso, de lo que tú comentas, bueno, pues, nosotros tenemos que entrar a los procedimientos anestésico-quirúrgicos con lo que tenemos en los hospitales. No tiene nada que ver, pues, ya en determinado momento si el paciente está muy delicado y está en un hospital pequeño, tenemos hasta cierto punto la capacidad de poder prescindir de esos monitores o de esas máquinas para poder sacar adelante al paciente o intentarlo hacer. No es lo ideal. En la actualidad, en 2022, ya no es lo ideal, pero se puede hacer. Más anestesiólogos que tuvimos la oportunidad de crecer con toda esta tecnología, ¿no? Así como somos una generación que creció con el uso de celulares, con el cambio tecnológico, pues, no fue de otra manera en anestesiología. Y, bueno, hemos podido comprender desde lo más básico de nuestros monitores y máquinas hasta los más avanzados. Así es. Y eso es muy importante porque, ante una eventualidad de una falla del equipo, pues, sabes perfectamente bien qué hacer. Te adaptas a la necesidad que en ese momento y alguien que no conoce ciertos equipos porque ya es un médico que no vivió ese momento de los dos equipos, pues, yo creo que se las ve con más dificultad para sacar un paciente adelante. Sí, evidentemente estamos ahorita viviendo una situación muy positiva en ese sentido. Los anestesiólogos de reciente egreso tienen otro tipo de capacidad, tienen otro tipo de preparación y están normados ya con otras tecnologías diferentes. Sin embargo, nosotros tuvimos esa gran oportunidad de incluso poder desarmar una máquina o poder ver cómo lo armaban y le daban mantenimiento. Y eso es como el mecánico que conoce el vehículo, cómo desarmarlo, armarlo de nuevo. Sabemos más en dónde puede haber una falla y cómo corregirla al momento porque nuestra especialidad es de toma de decisiones inmediata. No podemos esperarnos segundos para tomar una decisión tiene que ser en el momento. Sí, vamos a ir a una pausa, si nos permites, y vamos a regresar para seguir platicando con Humberto García Sánchez, un anestesiólogo, el jefe de anestesia aquí en el Hospital Ángeles. Y usted que nos favore con su atención, continúe con nosotros. Pues, el tema, anestesia en cirugía de todas las especialidades y vamos a hablar de cirugía plástica también. Volvemos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Consulta Médica y que estamos hablando de todo lo que es la anestesia en cirugía. ¿Por qué es importante conocer los procedimientos anestésicos? Porque hay mucha desinformación y esa desinformación, esa falta de conocimiento de la población en general es lo que hace que se le tenga temor a los procedimientos. Es cierto, todos llevan riesgos, tienen unos riesgos menores, más elevados, pero si conoces de qué se trata, vas a estar con más información y te vas a sentir más segura. Desde luego, estando con un especialista calificado, ¿verdad? Entonces, el día de hoy estamos hablando con Humberto García Sánchez, anestesiólogo, el jefe de anestesia aquí del Hospital Ángeles Morelia y yo quisiera preguntarte, Humberto, ¿cuáles son los diferentes procedimientos anestésicos? Digamos, vámonos de los más comunes hasta los menos comunes, ¿sí? Lo que más se hace en general en las especialidades. Ok. En nuestro medio, en general, en el estado, en la región, se hace mucho anestesia regional, que es lo que la gente llama comúnmente bloqueo o raquía o... no tienen a bien decir exactamente el nombre, pero es este tipo de anestesia. Y otra que es la anestesia general. Estos dos grandes grupos han existido desde que empezó a hacerse la anestesiología como una ciencia y han avanzado tanto que se han subdividido cada uno y hay muchas maneras de hacer anestesia general, hay muchas maneras de hacer anestesia regional o simplemente hacer anestesia en una parte muy pequeña del cuerpo a dormir por completo a un paciente durante 8, 10, 12 horas, lo que sea necesario para los procedimientos. Y, por ejemplo, esto que cuando hablas de la anestesia regional aquí en nuestro medio, ¿es más frecuente que la general? Sí. De hecho, algunos colegas de otros estados, incluso gente que está dedicada a proveer medicamentos e insumos, materiales, monitores, me preguntan directamente que por qué tanta anestesia regional en esta área, en el área de centro, Bajío, incluso sur, más que en el norte del país o, bueno, ya no se diga en otros países. Aquí estamos hablando de un 70-30, 70% de anestesia regional, 30% de anestesia regional y 30% de anestesia general. Y se debe mucho a el expertise que se ha encontrado con la anestesia regional, los beneficios, los pros, pocos contras que puede llegar a tener versus la anestesia general. Oye, este... ¿Y hay especialidades en específico que utilicen más la anestesia regional? Sí, bueno, para empezar, todo lo que es ginecología obstetricia, urología, traumatología, la mayoría de los procedimientos se pueden hacer con anestesia regional, cirugía plástica, obviamente es una de las especialidades que más se echa mano de este tipo de anestesia. Y casi cada... todas las especialidades tienen su parte de anestesia regional. Hay cirugías que por su naturaleza es imposible hacerlo así, tiene que hacerse bajo anestesia general, como la mayoría de la cirugía de cara, cuello, neurocirugía, alguna cirugía de columna, o procedimientos mucho más avanzados que requieren otro tipo de monitoreo y ocupamos que el paciente esté totalmente dormido. Ahora bien, definitivamente el proceso en el que entra un paciente que va a hacerse una cirugía electiva, váyamos primero con lo electivo, no lo urgente. Nosotros como cirujanos hacemos un protocolo para el paciente, ¿no? En ese protocolo van exámenes de laboratorio, diferentes tipos de exámenes, también a veces de imagen, pero algo muy importante que hacemos en ese tipo de... por lo menos en mi especialidad son las valoraciones por cardiología o medicina interna. Esas a veces, Humberto, yo he tenido pacientes que de repente dicen, doctor, y es muy necesario, es muy necesario una valoración porque finalmente sienten que el procedimiento que se van a hacer, como no es una urgencia, sienten que es algo seguro. Y cuando les empiezas a decir, hay que ir con el cardiólogo porque te van a hacer un electrocardiograma, hay que ir o con el internista, ¿verdad? La pregunta específica es, ¿es importante para ustedes como anestesial que lo haya o la haya visto a la paciente de la especialidad que sea en cirugía lectiva, un especialista que le haga una valoración? Sí, sí, claro. Para la información, porque esto es algo que la mayoría de la gente ignora, nosotros somos los últimos que vemos las valoraciones, somos la última valoración antes de iniciar un procedimiento. Prácticamente la especialidad es la razón por la cual se hacen valoraciones de cardiología, de medicina interna, de neumología o algo más específico. ¿Por qué? Porque realmente quién va a estar enfrentándose a los problemas que pueda desencadenarse una cirugía somos anestesiólogos. Entonces, nosotros tomamos, hacemos un compendio de todas esas valoraciones y emitimos una valoración final que sería ya la que nos va a llevar al procedimiento con un rango de seguridad alto. Entre más valorados estén los pacientes, mejor valorados estén. Esto no quiere decir una sobrevaloración, sino que tengan las valoraciones adecuadas. Nosotros vamos a tener una mayor tranquilidad para poder manejar al paciente. Hay pacientes que dicen bueno, yo estoy joven y estoy sano y me voy a intervenir, no sé, una mujer de implantes mamarios, por poner un ejemplo. Muchas veces en la consulta del internista o del cardiólogo se encuentran enfermedades que estaban subyacentes, que estaban silenciosas y que las descubre el cardiólogo, las descubre el internista y ahí para la valoración, ahí se detiene, inicia el tratamiento el internista, el cardiólogo o el especialista que haya tomado esa valoración y nosotros retrasamos un poco la cirugía para brindarle mayor seguridad al paciente. Algo de lo que te quería comentar es los riesgos del procedimiento anestésico son muchas veces inherentes a, son dos grandes grupos. Uno, principalmente, es que tengamos todos los insumos material, medicamentos, máquinas y que todo esté perfectamente bien calibrado. Eso es un checklist que se tiene que hacer. Como cuando subes a una aeronave. Exactamente. El piloto hace el checklist cuando nosotros estamos acomodando la maleta que no nos damos cuenta. Eso lo hacen ustedes. Lo hacemos nosotros. Cuando el paciente a lo mejor viene en camino hacia el quirófano, etcétera. Así es. Hay hospitales como este, en particular hay hospitales también del sector público que tienen un sistema de enfermería que se dedica a hacer todo este chequeo que es algo muy importante, es fundamental. Nosotros no podemos empezar un procedimiento anestésico-quirúrgico si no tenemos la certeza de que todo está funcionando y está en óptimas condiciones. De hecho, hay algo que se ha venido haciendo los últimos años que son los famosos tiempos fuera. Los pacientes que ya han entrado al quirófano y han escuchado esto sabrán de qué hablo. Nosotros lo hacemos todos los días con cada paciente y es verificación tras verificación tras verificación de medicamentos, de monitores, de máquinas de funcionamiento correcto. Acaba una cirugía a las 40 minutos, una hora después, hay otra cirugía en ese mismo quirófano y se tiene que hacer otra vez todo el checklist. Se tiene que volver a hacer la implementación otra vez de todos los sistemas y los protocolos para poder volver a iniciar. no podemos decir bueno, sale el paciente y volvemos a meter otro en 10, 15 minutos sin haber checado antes todo esto que es fundamental. Esto es uno de los grandes, es una de las dos piedras angulares que tenemos para evitar complicaciones transoperatorias. Unas son que realmente los monitores, las máquinas, que tengamos lo necesario y que funcione. Así es. Y obviamente nosotros o los sistemas integrales de anestesia son los que se encargan de verificarlo los anestesiólogos que normalmente tenemos este apoyo lo volvemos a verificar nosotros aunque se haya verificado por seguridad del paciente, por seguridad de todo el equipo quirúrgico. Y el otro grupo grande de maneras de evitar los riesgos es el anestesiólogo, el operante en este caso. ¿Por qué? Nosotros somos quirúrgicos también, somos clínicos, tenemos la ambivalencia, podemos hacer las dos cosas, tendríamos capacidades de internistas, de intensivista y tenemos capacidades de quirúrgico porque hacemos procedimientos técnicos. Entonces, en la capacitación del anestesiólogo tanto en los aparatos, monitores, sistemas de anestesia como en las nuevas técnicas o en las técnicas más aceptadas, novedosas, no por nuevas son buenas, hay unas que son nuevas, las toma uno, se da cuenta de que es mejor la anterior y nos regresamos a lo que al paciente al fin de cuentas le vaya mejor. Aquí yo creo que es importante señalarte y vamos a romper con algo que muchos pacientes piensan de que, bueno, una cirugía entre más grande es más riesgosa y entre más pequeña es menos riesgosa. No es así. El riesgo anestésico no se mide en relación a qué tan grande sea la cirugía o cuántas horas va a durar. Yo puedo tener un riesgo bajo en una cirugía de ocho horas, puedo tener un riesgo alto en una cirugía de 30 minutos. Eso va inherente a los problemas que tiene el paciente previos. Si es un paciente sano corroborado ya por valoraciones previas y por nosotros mismos, es más la posibilidad de que el paciente salga adelante sin ningún problema y tiene un riesgo bajo, obviamente, pero si tenemos un paciente con varias enfermedades, tiene varias patologías y entra a una cirugía muy corta, aparentemente sin tanto riesgo, vamos a encontrarnos con una sorpresa como un paciente o como un familiar. Bueno, a mí me consta lo que estás comentando de que yo te veo a ti y a los anestesiólogos aquí en el hospital, que cuando entramos, es cierto, existe el apoyo de anestesiólogía que son los que verifican las máquinas el funcionamiento correcto, pero yo veo ustedes que llegan y prenden la máquina, empiezan a ver que esté funcionando, los medicamentos que se tengan y uno como cirujano de repente quisiera ya empezar la cirugía, ya pásenme el paciente y ustedes nos dicen espérame tantito, ¿sí? Y se acomodan, se instalan, ese es el checklist del que estás hablando, ¿no? El que hacen ya específicamente ustedes además de este personal de apoyo y bueno, pues por eso se protege la seguridad, aumenta la seguridad de un paciente. ¿Y qué pasa con los riesgos, ya que estamos hablando de los riesgos, en esos dos procedimientos, en los procedimientos de anestesia regional y el de anestesia general, ¿son malos riesgos en unos que en otros o depende francamente del paciente? Depende francamente del paciente. La anestesia general es tan o más segura que la anestesia regional. Hay pacientes en los que le brindamos más seguridad con anestesia general, aunque los pacientes lo tomen de manera preocupante a veces porque dicen van a dormir todo, va a ser más riesgoso. No voy a saber qué está pasando. Sin embargo, no, en la actualidad tenemos monitores que van específicamente encaminados a ver la actividad cerebral de nuestros pacientes durante la cirugía y eso nos permite hacer todavía unos cálculos más exactos sobre la profundidad anestésica, obviamente para no dejar a nuestros pacientes expuestos a alguna complicación. O puede ser que sea una cirugía aparentemente muy pequeña, pero tenemos un riesgo muy alto. Vamos a dormir solamente un brazo, por ejemplo, se puede hacer. Es un tipo de anestesia regional, pero tiene un riesgo alto porque el paciente tiene comorbilidades. ¿Qué es esto? Son enfermedades que ya tiene el paciente crónicamente y va a depender mucho si están controladas o no. Si están descontroladas y son varias enfermedades, va a ser muy complicado el manejo transoperatorio. Sí, claro. Cuando hablas de los monitores con los que se cuenta hoy en día, te refieres seguramente a ese monitor que ya tiene el Hospital Ángeles desde hace algún tiempo y que me gustaría que nos platicaras un poquito más de ese equipo porque la producción del programa nos va a mostrar unas imágenes de ese equipo y que definitivamente nos da otro panorama porque yo cuando empecé a ver cómo funcionaba ese monitor, nos da otro panorama de seguridad para el paciente. Vamos a ir a una pausa. Humberto, si me permite, si regresamos y por favor, usted que nos siga con el favor de su atención, recuerda que estamos en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, continúe con nosotros, por favor. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y bueno, para usted que estamos a la mitad de nuestro programa, todavía nos queda una parte importante del mismo, pero si usted acaba de sintonizarnos, recuerda que estamos en todas las redes sociales para que pueda ver el programa completo, estamos hablando de seguridad en anestesia y estamos con el anestesiólogo Humberto García Sánchez que es el jefe de anestesia aquí del Hospital Ángeles Morelia. Dejé una pregunta en el aire, Humberto, sobre esos equipos que ya existen, si pudieras hablarnos en general de los monitores, cómo han ido evolucionando y qué ventajas tienen ahora los monitores en comparación a antes, las diferencias que ya existen, ¿de qué se trata esto? Martín, donde te iba a platicar o te iba a platicar a tu auditorio sobre números, que son datos duros, en donde nos podemos dar cuenta realmente cómo ha ido mejorando la seguridad de los procedimientos anestésicos y bueno, antes de un par de monitoreos que tenemos ahí, que es el monitoreo de la camnografía y el monitoreo de la oximetría, teníamos un paciente complicado de cada 25 mil pacientes, ¿no? Entonces, era bajo, sin embargo, ese paciente, uno que sea, es más llamativo que los otros 2 mil 500, perdón, no 25 mil, 2 mil 500 pacientes. Con el advenimiento de estos dos, nada más, de estas dos regulaciones que son por medio también de la norma oficial mexicana de procesos anestésicos que es obligatorio usarlo durante el procedimiento, tenemos un paciente complicado de cada 10 mil, pero quiero que el auditorio comprenda la situación de que son 10 mil pacientes anestesiados, no son 10 mil personas, son 10 mil pacientes que entran a quirófano. Ahora, de estos, ¿qué porcentaje pueden tener algún deceso? Va a variar mucho desde el 0.4% hasta el 1.7%. O sea, es una población muy pequeña la que puede tener un deceso y muchas veces es por los antecedentes que ya tenemos. Llega una cirugía muy complicada, llega un paciente en un estado muy avanzado de alguna patología descompensada o la cirugía en sí es una cirugía compleja, de alto riesgo. Aunque, como les comentaba, el riesgo de los procedimientos anestésico-quirúrgicos no vienen de la mano de si va a ser un tipo de anestesia u otra. Y esos monitores han ido avanzando al grado de tener un monitor tan básico en los años 70's como tener el que tenía un oxímetro de pulso era muy beneficiado y bueno, fue aumentando esto para dar más seguridad hasta el grado del día de hoy tener una cantidad de monitoreo que no es una sobre monitorización del paciente sino ponemos de todo el monitor que ven ponemos lo necesario para esa cirugía porque tampoco estamos sobreusando la tecnología abusando de ella usamos lo que por protocolo se tiene que usar y eso con eso es suficiente para abatir las complicaciones entonces tenemos monitores que han ido mejorando al grado de ser casi ya electrocardiogramas casi electroencefalogramas obviamente en una versión diferente muy corta mucho más extractada pero que nos da luz sobre qué es lo que está pasando con el paciente durante la cirugía y se han ido afinando ya los monitores que teníamos desde hace 30 años he ido viendo cómo han ido avanzando estos monitores y la seguridad que nos están brindando y bueno ha sido realmente emocionante ver cómo va pasando la evolución y tan rápido porque estamos hablando de que de una evolución que fue un salto cuántico estamos hablando que son 10 a 15 años no más entonces de esos monitores tan tan genéricos por así decirlo que los debería de tener a la clínica más pequeña hasta el hospital más grande con con mayor capacidad público-privado independientemente de eso ya empezamos a tener monitores más especializados ahora tenemos monitores desde hace unos años que ya nos están midiendo cosas muy específicas del paciente y que lo vamos a tomar para cada uno de los procedimientos anestésicos nos van a dar más luz nos van a decir mejor cómo evolucionar el paciente y hasta cierto punto sin ser muy halagüeño nos da un factor de pronóstico de cómo va a estar este paciente después de la cirugía en las primeras 24 horas y yo lo he visto por ejemplo en este otro monitor en el máximo que se dice es correcto el nombre en donde ya también nos da un valor de la hemoglobina estimada o sea cosas que dices a ver eso solamente era en un examen de laboratorio para saber con cuánto nivel de hemoglobina va a quedar que para que la gente no se entiende nos damos cuenta ahí si el paciente va a tener con qué grado de anemia puede quedar después de una cirugía que es normal que se pierda es tejido hemático el que se pierde y que se pierda sangre pues pero ya hay monitores para saber ya no tenemos que esperar hasta el otro día para saber cómo va a salir el resultado del examen se platica de eso es correcto el monitor máximo es uno de los monitores que tenemos aquí en el hospital es de lo más avanzado y nos mide varias cosas es como a la carta de cada paciente pacientes que están bajo anestesia general podemos estar midiendo un porcentaje de sus ondas cerebrales para ver qué tan profundo está en su anestesia o qué tan superficial y esto evidentemente es muy importante porque hemos visto a lo largo de los años de que si no teníamos este monitoreo que era que es ahorita pues no es básico es avanzado pero si no teníamos este monitoreo podíamos mantener al paciente una supresión de actividad cerebral durante la cirugía que podía ocasionar un problema posterior y no estoy hablando de al día siguiente sino 10, 15, 20 o 30 años después y con estos monitores específicamente del máximo estamos midiendo actividad cerebral estamos midiendo oxigenación cerebral y estamos midiendo hemoglobina lo que tú nos estabas señalando ¿qué importancia tiene? bueno pues un paciente que nosotros estamos esperando que vayamos a perder una cantidad de sangre considerable ponemos este sensor que es no invasivo todo es sobre sensores sobre sensores en piel y vemos que empezó con una cierta cantidad de hemoglobina que es nuestro parámetro y de repente vemos que empieza a disminuir no es exacto no se tiene la certeza porque es o sea te da cierto parámetro pero es un parámetro que no teníamos hace 10 años entonces ese parámetro nos va a decir hasta aquí podemos seguir la cirugía en el caso de cirugías muy grandes o vamos a empezar a hacer ya algunas cosas dentro de los protocolos para estabilizar al paciente porque ya sabemos el monitor nos está avisando que puede haber descompensación lo interesante de estos monitores es que realmente no son caros ni costosos son cosas diferentes el paciente tiene un rango de seguridad muy alta con estos monitores hay compañeros que no les gustan hay compañeros que lo estamos usando realmente nos sentimos más cómodos usándolos porque hemos visto en sí que los pacientes salen un poco mejor del quirófano te comento hace algunos años que nos trajeron a prueba este monitor nada más hace unos 5 años trajeron a prueba el monitor para que lo conociéramos nos dimos cuenta de que tanto estábamos sobredosificando durante las cirugías a los pacientes eso nos dio a nosotros una luz tremenda de ver cuánto podíamos disminuir de medicamentos y que el paciente saliera obviamente mucho mejor todo esto va a favor del paciente de la seguridad de la seguridad del paciente para nosotros es lo mismo hacer un otro tipo de anestesia pero si tenemos mayor apoyo tecnológico y obviamente si lo sabemos leer conocemos los monitores los pacientes habitualmente salen mucho mejor que si no lo hicieran claro ahora hablando de la otra anestesia del otro procedimiento anestésico que ya hablaste de la anestesia regional de la general pero hay una que es la anestesia local que mucha gente a veces lo minimiza ah va a ser anestesia local y yo siempre les digo cuando me dicen y no lo puede hacer con anestesia local aquí en consultorio le digo mira en consultorio para empezar no es un lugar en donde podemos hacer un procedimiento por mínimo que sea pero además un procedimiento anestésico con anestesia local también tiene sus riesgos volvemos a lo mismo que platicamos hace rato no es tanto el tipo de procedimiento tan largo tan corto tan pequeño o tan duradero que nos va a dar el riesgo puede ser una cirugía en el caso de tu especialidad una blefaroplastia que es con anestesia local pero puede haber accidentes durante el procedimiento ¿por qué? porque se usan anestésicos locales que pueden ninguno de los anestésicos son inocuos todos tienen algún grado de toxicidad y podemos tener algún problema con esos medicamentos si no se están monitorizando entonces es correcto el consultorio no es un área para hacer procedimientos de este tipo y siempre tiene que estar de la mano con la monitorización los pacientes que lo han experimentado bueno es una anestesia local siempre va acompañada de alguna sedación para disminuir el estrés para que estén más tranquilos que no tengan dolor y obviamente que los estemos vigilando nosotros durante el procedimiento siempre es en pro de la seguridad de ellos claro claro en esta parte el programa Humberto a mí me gusta porque me pasa la producción los cuestionamientos que nos hacen los pacientes o las personas que están viendo nuestro programa que también algunos ya fueron pacientes de alguna especialidad o algún procedimiento y por ejemplo nos hacen una pregunta que es cierto que el principal riesgo en una anestesia en la espalda así dice se refiere a la regional el riesgo principal es que puedas quedar paralítico bueno es un mito o una realidad es un mito es terriblemente un mito esto en algún momento yo creo que pudo haber ocurrido yo en el tiempo que tengo desde la residencia en la actualidad son más de 20 años jamás he visto una situación así hemos visto algunas lesiones de algunos nervios pero nada que no pueda salir adelante con tratamiento médico muy básico paralítico estamos hablando que eso si jamás lo hemos visto tampoco quiero decir que sea descartado pero bueno yo no lo he visto así es en lo personal no lo he visto en mí y no lo he visto en mis compañeros entonces mis procedimientos aunado todos mis compañeros pues ya es una una cantidad importante jamás lo hemos visto tendría que ser algo muy violento para que ocurriera algo una técnica muy violenta que obviamente somos muy cuidadosos porque estamos trabajando sobre todo en esto de los bloqueos en áreas milimétricas no estamos trabajando en partes de 2-3 centímetros sino de medio centímetro de 4-5 milímetros somos muy cuidadosos normalmente tenemos mucha precaución y no realmente esto no ocurre es un mito hay otro muy interesante y por lo que representa fíjate como hacen la pregunta hasta le ponen un nombre es cierto que con la anestesia general siempre es con el medicamento que murió Michael Jackson le ponen la lechita de Michael Jackson ok ¿a qué se refiere? así es la lechita de Michael con la que murió Michael Jackson bueno estamos hablando de un caso muy específico en donde él se autoadministraba los medicamentos todos los medicamentos anestésicos son peligrosos no se pueden autoadministrar de ninguna manera y tienen que estar en manos expertas de hecho otro médico que no sea especialista en el área en urgencias terapia intensiva anestesiología no los puede usar entonces bueno el propofol que es a lo que se refiere con la lechita es un medicamento que se usa mucho se usa todos los días todo lo usamos así es de 10 procedimientos lo usamos en la mitad o más y con un rango de seguridad altísimo pero porque estamos ahí sí muy bien y finalmente la otra ya nos habías contestado que los riesgos si son directamente de la anestesia o cuando se usa una anestesia de la que sea o es porque el paciente está en otras condiciones eso ya nos lo explicaste así es que son las condiciones de salud del paciente los que elevan un riesgo en un procedimiento anestésico más que el decir si es general o si es un bloqueo regional o sea una anestesia es donde toma más importancia las valoraciones si estamos bien valorados si ya nos dijeron que tenemos algunas enfermedades y que están descontroladas bueno hay que darnos el tiempo de controlarnos esas enfermedades si la cirugía es electiva si es una cirugía de urgencia evidentemente no tenemos tiempo y nosotros empezamos a hacer el control muy bien vamos a ir a una pausa Humberto si me permites y continuamos aquí en su programa consulta médica continuamos aquí ya estamos aquí en la recta final del programa consulta médica y bueno el día de hoy hemos estado hablando del tema de anestesia en cirugía y el invitado de hoy el doctor Humberto García Sánchez nos ha hablado con detenimiento de todo lo que va relacionado con esos riesgos con esos a veces mitos que no son realidad de los temores acerca de la cirugía plástica pero perdón de la anestesia en cirugía plástica y en otras especialidades pero yo quiero recordarle que si por alguna razón usted no vio los segmentos anteriores acceda a nuestras redes sociales sistema michoacano de radio y televisión facebook instagram youtube ahí puede ver la repetición las veces que quiera usted ver nuestro programa y salir de la duda y por favor comparta esta información a gente cercana a usted porque seguramente le va a ser de utilidad esto es como siempre digo lo que hay que compartir no las cuestiones de los memes y las cosas que no tienen trascendencia esta es la verdadera información que hay que difundir en esta última parte Humberto es una parte que en lo personal me gusta mucho escucharla de los invitados es una parte donde nos cuentan su historia porque déjame decirte que este programa es visto por mucho además del auditorio de la población en general por muchos médicos médicos que están en formación en la en la carrera de medicina médicos que están en el servicio social que están en las partes más alejadas donde tú sabes que hacemos el servicio social mucha gente no lo sabe piensan que el que estés aquí como anestesiólogo pues es simplemente porque estudiaste y ya pero no saben todo lo que pasamos y los médicos sobre todo quisiera que tú nos contaras para que se den una idea de qué necesitan hacer para llegar a ser un especialista en el nivel a donde estás ahorita y que 19 años de práctica privada pero en esa formación ¿cómo te fue a ti? ¿qué tuviste que sacrificar o dejar de vivir para poder estudiar y tener las habilidades la experiencia el conocimiento que tienes ahora con todo gusto Martín bueno soy nacido en la Ciudad de México moreliano ya por adopción desde hace muchísimos años prácticamente desde mi adolescencia es que toda mi carrera la hice en la Universidad de Michoacán terminando la carrera pues a veces los médicos estamos un poquito perdidos en qué es lo que queremos seguir haciendo si seguimos haciendo medicina general o si nos vamos a dedicar a alguna especialidad porque el camino que tomemos va a ser toda nuestra vida es un camino definitivo ¿se puede hacer otra especialidad después? sí, sí se puede pero estamos hablando de que ya los médicos tenemos cierta edad cuando terminamos la carrera y vamos contra el tiempo entonces ¿por qué me decidí hacer anestesiología? es una pregunta muy complicada porque se los he preguntado a muchos de los alumnos que tuve en algún momento y es difícil que lo expliquen pero en mi caso en específico yo quería compaginar las dos grandes áreas que tiene la medicina que es la parte clínica y la parte quirúrgica y la mejor manera de hacerlo o una de las mejores maneras de hacerlo es en anestesiología entonces tomamos esa decisión de hacer la carrera en anestesiología en donde íbamos a aprender cosas de medicina interna de terapia intensiva de pediatría y los íbamos a llevar a un quirófano para poder hacer también procedimientos quirúrgicos junto con los cirujanos es un área complicada el quirófano es un es un lugar un poquito hostil de repente porque estamos encerrados durante algunas horas los compañeros cirujanos van a cirugía una hora tres, cuatro horas o están programados para hacer cirugía seis horas siete horas pues nosotros tenemos que tener en mente que podamos estar en el quirófano desde una hora en el día o podemos estar prácticamente todo el día con diferentes procedimientos así es eso fue algo de lo que yo me empecé a dar cuenta cuando entré a la especialidad no tenía ni idea de lo que era la anestesiología como tal hasta que entra uno a la especialidad y ves o la odias o te enamoras o te sales de la especialidad o te entregas totalmente a ella porque es una de estas especialidades que son como como el amor-odio es estresante es una especialidad que nos nos va minando un poquito poco a poco incluso hasta el carácter que nos vamos haciendo un poco más parcos las decisiones que se tienen que tomar en quirófano a veces no son fáciles y eso tiene que minar necesariamente en la personalidad claro y nos enfrentamos a un paciente digo cosas tan tan bonitas como son entrar a un parto o una cesárea y ver un nuevo nacimiento hasta ver los últimos momentos de un paciente de alguien entonces tenemos todo todo ese compendio son muchas emociones las que se manejan y estando encerrado en cuatro paredes que no es tan grande un quirófano por muy grande que sea no son tan tan grandes como la gente a veces lo cree entonces el encierro más el estrés a veces la transgresión alimenticia porque tenemos mucho ese problema de que no comemos muchas veces a nuestras horas o estamos comiendo muy rápido todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para poder hacer esta especialidad ya una vez tomándola y abrazando la especialidad como tal se da uno cuenta de que es es muy muy positivo el desempeño que uno tiene y aprobar o salir seleccionado más que aprobar el examen de la especialidad fue difícil para ti afortunadamente tuvimos un buen examen hicimos un buen examen cuando yo hice el examen para la especialidad no era tan tan competida la especialidad como tal ahorita ya están acercándose mucho a las especialidades quirúrgicas como cirugía ginecología trauma cada vez nos acercamos más a los porcentajes de rechazo y de admisión pero fue difícil si el examen para todos es complicado nos fue bien afortunadamente entramos a la a la especialidad y estando ahí pues nos dedicamos única y exclusivamente a eso a prepararnos porque es muy poco tiempo son tres años en lo más corto nos podemos ir cinco o seis años es muy poco tiempo para aprender lo que realmente se tiene que hacer pues yo te felicito Humberto y la verdad es que conozco tu trabajo conozco tu trayectoria aquí en el hospital Ángeles y la responsabilidad que tienes encima además de cada paciente que es la vida de la paciente o del paciente tu responsabilidad al frente de un área que como dices es la toma de decisiones ya no nada más con el paciente sino en un área de anestesiología de todo el hospital tú eres el que sacas de repente que si hay una urgencia y no está el anestesiólogo que va a entrar en ese momento le entras tu alquite y sacas adelante el paciente y el compromiso yo te felicito eres además de un gran amigo eres muy joven para tener toda esta trayectoria de 19 años de la práctica privada y pues muchas gracias por estar aquí compartiendo con la gente que está viendo el programa toda la experiencia y la información que tú tienes seguramente que será de utilidad muchas gracias gracias a ti Martín y ojalá tu auditorio pueda tomar un poquito de esto quitarse un poco del temor sobre la anestesia y que vayan al hospital con más tranquilidad claro muchas gracias por venir Humberto y esta es tu casa las puertas están abiertas para cualquier visita que quieras estar aquí esta es tu casa literal es el hospital desde donde estamos grabando y para usted que nos favoreció con su atención yo quiero decirle que recuerde cada semana tenemos un programa diferente con un especialista de diferentes áreas de la medicina con la misma categoría el mismo prestigio que tenemos nuestro invitado el día de hoy y bueno recordarle que estamos en este programa de consulta médica para dar toda la información que usted necesita para su salud yo soy Martín Lira soy conductor de este programa sin cuadro plástico y lo espero la próxima semana muchas gracias y Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó